Conversamos a continuación con la congresista Rosario Sassieta, que está en nuestros estudios. Muy buenos días, congresista. Muy buenos días, Raúl. La veo contenta, y entiendo que es porque ya por fin salió de la Comisión Permanente la aprobación del proyecto de ley que regula la inclusión del trabajo doméstico no remunerado. ¿Es así? Sí, para mí es una gran satisfacción ya terminar este mandato legislativo con esta noticia de poder tener ya en los próximos días una ley que por fin podrá incluir ese trabajo silencioso de las personas, en su mayoría mujeres, que hacen labores domésticas en casa, que no son trabajadoras del hogar, sino que hacen el trabajo de cuidado de sus personas, que son amas de casa, y aquellas personas que también realizan trabajos en organizaciones sociales. Todo ello nunca había sido cuantificado y ahora la idea es que esta ley permita empezar a cuantificar, decir, bueno, cuántas horas se dedican las peruanas y los peruanos a esta actividad y cuánto representa para el Producto Bruto Interno. Yo creo que empezar a incluir el tema de mujer con la economía es el paso que este siglo XXI amerita empezar a trabajar. ¿Quiere decir que simplemente se les va a contabilizar, encuestar o van a recibir algún tipo de beneficio? Primero, digamos, sin estadísticas no puede haber desarrollo. Y este proyecto de ley no tiene como objetivo pagarles a las amas de casa. Lo que sí es necesario saber, en primer lugar, sacarlas de un lugar donde actualmente están, que es de la población inactiva. O sea, se supone que estas personas que realizan un trabajo dentro de casa están dentro de la población no activa. Entonces, hay una distorsión en las cifras. Estas mujeres y hombres tienen que salir de allí porque tampoco son desocupados. Ellos no están buscando trabajo. Ellos realizan un trabajo y no se les paga por ello porque tampoco no se busca que se pague. Pero se me hace complicado el límite. Por ejemplo, en una familia que tienes, una madre familia que desempeña en labores domésticas, pero que le ayudan sus hijos, la niña barra, el niño le ayuda con la cocina, ellos también tendrían que ser contabilizados. ¿Hasta dónde contamos y qué contamos y qué no contamos? Importantísima tu pregunta porque aquí lo que se trata es de hacer la encuesta del uso del tiempo. Esta encuesta del uso del tiempo la está trabajando el INEI porque sabía que efectivamente se estaba trabajando este proyecto de ley que ya ha sido aprobado. El INEI está trabajando la encuesta del uso del tiempo para saber en qué uso del tiempo los peruanos. Y es importantísimo lo que señalas, Patricia, porque si nosotros llegamos a empezar a aterrizar la ley a través de su reglamento, vamos a darnos cuenta de muchas cosas. En primer lugar, existe una brecha de deserción escolar muy fuerte en las chicas de secundaria. O sea, nos enfocamos en que haya primaria, preescolar, llegas hasta primaria y de repente hay un bajón en el número de chicas que entran a secundaria. Entonces, la primera pregunta que hacemos como Estado es, ¿hay tanta pobreza que no van a secundaria? No es así. Es porque las niñas de secundaria no van dado de que se quedan cuidando en casa a los hermanitos menores. Y el tema, imagino que luego el paso próximo sería buscar algún tipo de aseguramiento para las madres de familia. Eso se verá con el tiempo. Porque, por ejemplo, hay un estudio del año 2001 de Arlet Betran, que es decana de la Facultad de Economía del Pacífico, en que señala que, por ejemplo, las mujeres en el vaso de leche de Villa de Salvador, hicieron un trabajo no remunerado de más de 700 mil horas. Y este trabajo significa el 8% del presupuesto de Villa de Salvador. Entonces, sí es importante en algún momento pensar en eso, así es, y cuantificar. Muy bien, felicitaciones por esta norma. Ahora lo único que falta es la firma presidencial. Esperamos que el Presidente de la República lo firme antes del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Porque si no va a tener una marcha. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.